El 18 Alarcón Maite Belén Fuerte el aplauso para ella Acompañada De su mamá Bodea Allí entonces Esta mamá es regresada Donde La familia se acerca Para recibirla Para acompañar El momento maravilloso Momento único Momento que como siempre Queremos guardar Como un tesoro preciado De los recuerdos Transitar un camino Que a veces resulta largo Pero un camino que nos deja Muchísimas sensaciones Maravillosas Y de eso se trata De vivir, de celebrar Algo tan, pero tan maravilloso Como es Llegar a culminar Este octavo Repetimos el aplauso Por favor ¡Aplausos! Lo acompañan Su hermana Mari Su hermano Gail Y las palabras No pueden estar ausente En esta noche Así la familia Que se acerca Para saludarlo Ese abrazo Seguramente fuerte Sentido Lleno de amor Que se apuntes Que se apuntes De la educación De la educación De ahora en adelante Y mamá Y mamá Y mamá Y mamá un asistimiento maravilloso, los amigos, la familia, todos presentes para compartir y agasajar a estos nuevos egresados en este 2018. Allí se preparan para tomarse las fotos del pan. Esta foto también será el reflejo de este gran y maravilloso. La bienvenida a Alan Elian Choyla. Bienvenido. Acompañado de su mamá, culmina una nueva etapa, una etapa maravillosa, seguramente llena de muchas anécdotas, de muchos recuerdos, de momentos ritos y algunos tal vez quizás no. Pero bueno, lo importante es que están disfrutando este gran momento junto a esta maravillosa y hermosa familia que tiene, junto a los papis, los amigos y todos aquellos que esta noche se han convocado para agasajar a estos egresados. Y también las palabras presentes en esta noche, el diario. Hoy es un día muy especial, donde culmina una exitosa etapa del cumpleaños, durante la cual diste lo mejor de vos. Y viviste experiencia que se hace, que jamás se olvidarás, en el cual te hace una persona más preparada para enfrentar la vida. Él es tan listo que nos has impresionado con tantas cualidades, con esfuerzo, dedicación, son dignas de admiración y te traerán grandes normas que te llenarán de orgullo. Confiamos en ti, sabemos que lograrás todas tus ventas. Te deseamos lo mejor y que el éxito te acompañe en todos tus proyectos. Tu gran etapa comienza a partir de hoy. Felicidades, tu familia. Así entonces, la familia que vuelve a dar sus lugares, las imágenes, las fotos, todo para dejar. ¡Gracias!